¿Qué pasa, Aertractores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ojito, porque podría haber cambiado la situación de Marcos André en el Real Madrid. Parecía que Ronaldo había frenado la intención de salida del jugador brasileño al Valencia, pero hay noticias nuevas. Vamos a darle. Según informaciones que ha publicado el diario ASS, firma esta noticia Nacho Sanchís, ojito, porque el Valencia Club de Fútbol prepara un asedio total para hacerse con los servicios de Marcos André, para que la temporada que está empezando ahora mismo, a pesar de que haya jugado ayer, Marcos André vista la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Ayer, ojito, porque Pacheta decía, antes de empezar el partido, que terminó en empate contra la Unión Deportiva Las Palmas, que había puesto a jugadores en ese once inicial que probablemente iban a salir, que no iban a continuar en el Real Madrid, pero que mientras fuesen jugadores blanquivioletas, pues iban a jugar, que no les iba a castigar de ninguna manera, ni les iba a llevar al banquillo, ni a la grada. Uno de ellos, según apunta esta información que, insisto, saca el diario ASS, podría ser Marcos André, porque el Valencia Club de Fútbol prepara una ofensiva total para hacerse con los servicios del jugador brasileño. Hace apenas una semana, también se hablaba de que Ronaldo había dado un frenazo brutal a esta situación, de que había dicho al Valencia que, obviamente, por la cantidad que ofrece el club che, no se iba a ir Marcos André. Quiero recordar que Marcos André actualmente tiene una cláusula de 25 kilos, que no es moco de pavo, y las ofertas del Valencia se están moviendo en torno a los 5 kilos. Yo creo que hay 20 de diferencia y que muy necesitado tiene que estar el Real Madrid para vender. Y precisamente no es el caso, porque desde la llegada de Ronaldo, actualmente, este club, el Pucela, no tiene una deuda, está saneado y, por lo tanto, no hay una necesidad económica de vender jugadores para poder sanear el club o para poder reducir la deuda. La deuda actualmente está reducida, no es necesario vender, entonces, desde Valladolid, pues como diría Zetangana, tranquilísimos. Y justo la semana pasada se hablaba del frenazo de Ronaldo y en esta ya se empieza a hablar de que, bueno, frenazo tampoco, que al final, pues los dos clubes están en negociaciones, por lo menos en contacto, que si la oferta del Valencia sube un poquito más, pues el Valladolid escucharía, obviamente, como no, todas estas ofertas que le puede hacer el club che, a ver en qué cantidades se mueven. Yo creo que por 5 millones es poquísimo y encima no tienes necesidad de vender. Y la temporada ya ha empezado, o sea, te quedaría poco margen todavía para poder fichar a un delantero. Y yo creo que mucho tiene que subir el precio para que el Valladolid acepte quedarse sin una de sus piezas clave en la faceta ofensiva. Y más todavía si tienes tan poco tiempo para moverte en el mercado y poder realizar algún movimiento que te sume al ataque. No dejarás a un Baisman solo. Ya sabemos que Pacheta quiere jugar con dos delanteros. Y si pierdes a Marcos André, pues obviamente estás perdiendo a uno de los mejores delanteros de la categoría. Se habla también de que Marcos André vería con buenos ojos jugar en el Valencia, pero que tampoco quiere forzar una salida. Es decir, de hecho no quiere forzar una salida, ni nada parecido, ni se va a declarar en rebeldía. Pero lo que sí que pasa es que si el club está interesado en vender, el jugador está interesado en salir. Y obviamente se produciría ese fichaje por el Valencia. Así que resumiendo, todo depende de las cantidades que maneje el Valencia. Si llega a una cantidad por el traspaso de Marcos André que ve con buenos ojos el Real Valladolid, pues el fichaje por el club Che se acabaría realizando. Pero para eso tiene que subir bastante más el precio el Valencia. Si realmente se va a hacer un asedio por Marcos André, creedme que por 5 kilos no va a salir. ¿Y vosotros qué opináis de esta noticia de la posible salida de Marcos André? ¿De los posibles contactos que hay entre Real Valladolid y Valencia para alcanzar un acuerdo económico? Ponedmelo abajo en comentarios, no os olvidéis de darle me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!